Ok, la siguiente ecuación, ¿cómo trabajamos la siguiente ecuación? Yo lo que hago es que multiplico en cruz, agarro 3 por x más 1 y multiplico en cruz 2 por 3x menos 2, ok? Multiplico esto por esto, sería 3x, multiplico esto por esto, sería 3, multiplico esto por esto, sería 6x Y multiplico esto por esto, sería 4, ok? Aquí bajo 3x, recuerden que letras a la izquierda, este está sumando, pasa a restar Bajo menos 4, este va para el otro lado, está sumando, pasa a restar 3 menos 6 da menos 3 y menos 4 menos 3 da menos 7 Entonces, el 3 se está multiplicando, ese 3 lo que hace es que pasa a dividir Entonces sería menos 7 entre menos 3 y menos y menos pasa más Entonces la respuesta sería 7 tercios, respuesta correcta a la B ¡Gracias! ¡Gracias!